Este martes se realizó el segundo foro denominado Acepta el Reto, los cuales surgieron con la finalidad de promover una ideología diferente con perspectiva de mujer, esto mediante conferencias, sin que accede por medio a algún partido político. Maritza Romero, una de las organizadoras de este foro, dijo que se realiza con la finalidad de unificarse como mujeres, ya que aseguró que en la actualidad no hay unidad. Vemos que no hay esa unidad entre todas, que hay una competitividad y un egoísmo de reunirnos, como lo viste, que no hay esa unidad y ese entusiasmo para poder hacer algo por la comunidad. En este segundo foro participaron Georgina García García, Carolina Fernández, Karina Barón, Graciela Cruz Arano y Marta Soconostle. Cada una de las mujeres aportó su opinión respecto del papel que juega la mujer dentro de la política y la mayoría coincidió en que aún faltan más espacios para las féminas. Estos foros destacó Maritza Romero, que están abiertos a todo tipo de mujeres, sin importar el partido político, y en un futuro pueden convertirse en asociación civil para pedir ayuda a las mujeres que estén en cargos públicos para seguir apoyando a estas mismas. Próximamente van a realizar otro foro en el que destaca la participación de las y los jóvenes, ya que estos juegan un papel importante dentro de la vida política. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.